buenos días amigos amigas aquí estamos hoy Sebreano Guerrero ahora les voy a hacer la salsa que hice en los taquitos de lengua para que vean la voy a hacer de varias maneras lo que vamos a hacer ahorita vamos a echar el tomatillo son dos, cuatro, seis, ocho tomatillos los vamos a poner a cocer voy a poner seis, siete chilitos serranos siete chiles serranos, dos ajos, plantina, cebolla les vamos a poner a hervir y vamos a usar esto que es cilantro, aguacate y cebolla les voy a enseñar tres o cuatro maneras de como hacer una salsita verde para los taquitos para los tacos de lengua unos dicen que no le eché aguacate otros que esto pero ahí les voy a enseñar para que le hagan ustedes una le voy a echar aguacate en pedacitos y la otra la voy a hacer molida con la salsa verde que parezca como guacamole y a la otra le voy a echar cilantro y cebolla mezcladito para que se mire bonito ahí se los vamos a enseñar para que vean para que cuando hagan sus taquitos de lengua de cachete, de labio, de lo que ustedes quieran la hagan de diferentes maneras ahorita nomás la vamos a echar agua y la vamos a poner a hervir ahí esta aquí la vamos a poner la vamos a poner que es que se cosa bien cocidita y ahí se las ponemos ahí se las vamos a enseñar para que vean y la hagan cuando hagan sus taquitos muchas gracias por el apoyo y ahí estamos les vamos a enseñar el video ahora me estoy echando un cafecito aquí mis señores gracias a todos mis nuevos suscriptores a los nuevos y los viejitos y a todos los que vienen señores señores aquí lo tenemos ya hervido ahora lo que vamos a hacer lo vamos a dejar que se enfríe para que esté fresco que no esté muy caliente y ya para hacer las salsitas rápido ok ya quedó fresco ya se enfrío lo vamos a echar aquí a la licuadora y lo vamos a moler le vamos a echar una cucharadita media cucharadita de una cucharadita de sal yo tengo sal de regular ahora no he comprado la sal de mar vamos a molerlo vamos a probarla quedó bien rica ya no le falta sal con una cucharada que le eché quedó bien riquita quedó bien buena ahí está lo que lo voy a hacer le voy a poner unas porciones para enseñarles como hacer cuatro porciones o tres de diferente manera ok aquí vamos a empezar con las salsas ya las tengo preparadas miren esta es la regular que hicimos en los taquitos esta va a llevar cilantro y cebolla y esta va a llevar cuadritos de aguacate con pedacitos de cebolla y esta de aquí que vamos a dejar aquí le vamos a echar este aguacatito este grandecito miren para hacerlo como si fuera vamos a quitar el huecito y vamos a echar el aguacate aquí miren vamos a echarle un poquito más a este aguacatito aquí este va a parecer como si fuera un poquito de guacamole o algo así le vamos a echar un poquito más de aguacate un pedacito más y el de masa lo vamos a echar acá y el de masa lo vamos a echar acá se lo vamos a echar en pedacitos miren le eche un poquito más de aguacate ok entonces ahora lo vamos a moler en la licuadora ahora que esta aquí vamos a echar un poquito de sal porque le echamos un poquito de aguacate un poquito de sal más hasta como media cucharadita vamos a echar la sal que quedó como si fuera guacamole señores miren que chulada Esa es la ventaja de una salsa verde que la puedes hacer de varias maneras, con la roja igual no mas le pones aguacate, ahora vamos a echarle, esta es la que lleva, poquita cebolla poquita cebolla, que se ve bonita, un poquito mas de cebolla poquita cebolla, un poquito de cilantro pero asi va miren, a ver que dicen ustedes vamos a picar el aguacate en pedacitos, asi en puros pedacitos, puras rajitas, puras rajitas asi miren, luego meten la cuchara, y le van sacando pedacitos chiquitos, para mezclarlos ahora lo que vamos a hacer, lo vamos a mezclar, ahora tiene cilantro, pedacitos de aguacate, estas se las enseño bien en la camara, todo depende del aguacate que a ustedes les guste y aqui a esta otra enseguida, le vamos a echar, una cebollita y cilantro, para las personas que no les gusta el aguacate, en la salsa, esas las hice mas chiquitas, porque no iba a echarla, a estas las hice un poco mas grandes porque les agregue un aguacate, ahora vamos a echarle un poquito de cilantro, ya lo habia enjolado señores, para ahorrar tiempo vamos a echarle un poquito, para ahorrar tiempo, para ahorrar tiempo, vamos a ver como que era Estos son para los taquitos señores Para cualquier clase de taquitos Que ustedes quieran Quedan unas salsas señores Son 4 salsas miren señoras Esta es la que llevo a guacamole Si la miran Salsa verde Salsa verde de chile serrano con aguacate Esa es una Esta es la del aguacatito picado Si lo miran Cebollita cilantro y aguacatito picado La cuchara esta limpia miren Esta es la que lleva nomas cilantro Y cebollita En la misma salsa Y esta otra Es la regular que use No sirve nomas En los tacos disculpen En los tacos de lengua Disculpen Esta es la salsita que use En los tacos de lengua Asi nomas Pues aqui estan 4 salsitas Que pueden hacer con una Para que vean que rapido Y sabrosa se miren Estan muy ricas Se los recomiendo que la hagan Ahí se los voy a poner en el video Asi nomas quedaron las salsitas señores y señoras Salud gracias miren mi vasito de agua Es muy rica Miren Asi quedaron las salsitas Las vamos a probar Esta es la de aguacate Que es de guacamole Salsa verde con aguacate Muy sabrosa Esta otra Tiene pedacitos de aguacate Con cilantro y cebolla Muy rica Esta nomas tiene cebolla Y cilantro Muy sabrosa también Esta es la que no tiene ni nada Como es así La que le eche a los tacos De lengua Esta vez le eche un poquito Más de chiles La otra que hice Le eche como 5 Ahora le eche 7 7 chilitos Estan muy ricas Se los recomiendo Espero que les guste Y muchas gracias Por el apoyo A todos mis nuevos suscriptores Saludos Y Es sabrosa Quiero mandar saludos Ya estoy haciendo mis listas Antes de que se me olvide Quiero mandarle saludos A llanero solitario Disculpame llanero solitario Que me ha tardado Pero saludos y bendiciones Leonardo Fabián Salazar Y a su hijo Muchos saludos Gracias por apoyarme Leonardo Fabián Salazar Hijo Dos veces Porque ya me habías puesto Ya te iba a decir Que te iba a mandar saludos Dos veces Saludos para ustedes Jair Espinosa Saludos también para ti Familia Sosa Caro De Morelia, Michoacán Alejandro Mireles Rojas Para la Ciudad de México Saludos para allá Bendiciones a todos Isaac Pérez Saludos para ti también María Rubio Muchos saludos también para ti Disculpame que no he podido Mandarle los saludos Pero aquí están Otra vez te mando otro saludo María Rubio Bendiciones para todos Y ahí estamos Gracias por el apoyo Que Dios nos los bendiga Aquí están las alcitas señores Adiós Bye bye